¡Acción! Para hacer un huevito perfecto, primero que nada debes tener el huevito de la sartén. Después debes fijarte que la llama esté en su máxima potencia porque si no un huevito jamás se va a hacer. Y vas a dejar más tiempo parado y pique pinche huevo. Ahora ven, acércalo. Acércalo acá. Cuando vean que el huevito ya está sacando burbujas, lo dejan así unos dos minutos. ¡Se te va a quemar! ¡Cállate! Unos dos minutos. Yo no me voy a comer huevito quemado, ¿eh? Unos dos minutos. Ya que vean que se está pegando... ¡Grábame! Ya que vean que se está pegando hacia los lados, graba acá. Como aquí pueden notar, ¿sí ven, pendejos? Ahora ya lo empiezan a mover así bien chingón para que se despegue, ¿no? Porque si no, a quien le gusta el huevito con sabor a, no sé, óxido y trasfamado. Madre... Mi sartén no tiene óxido, imbécil. Madre es... Adentro no. Estos van a ser unos huevitos con mole. ¡Se está pegando! Algo exótico para esta mujer. ¡Se está pegando! Yo sé que muchos de ustedes probablemente ya lo han comido, pero... Nadie ha probado esta cochinada, Eros. Este es un indígena de islas. ¡Chingas a tu madre! ¡Sí! ¡Pediste, perdiste! ¡Corte, corte! Sí, ya córtalo, déjala, virga. ¡Ya córtalo, virga! ¡Adiós!